Bailando así Bailando así Se empató el juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño ayer Cantoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres que se enamora 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 Te voy a sacar el aire de la cabeza, dándole un masaje a tu cerebro con cerveza, pa' cambiarle esa mente de fresa, hay que consumir como 100 tabletas, chúpate esta, un masajito porque tu piel grasienta, pa' que se sienta acá en la placenta, pica, 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 pica como pimienta, nos fuimos hippie como en los 70, aquí yo te cedo la silla y la mesa, la trato de su alteza, eres una gata montesa, de las pezuñas hasta las cabezas. Te voy a tocar de toa, esta noche te voy a hacer mi señora, poco poco tu verás que te enamoras, es que tu bailes de una forma que provoca, tenerte besante y tocante. Te voy a tocar de toa, esta noche te voy a hacer mi señora, poco poco tu verás que te enamoras, es que tu bailes de una forma que provoca, tenerte besante y tocante. Bailando así, tu no sabes como me provoca, me acerco aquí, con ganas de besarte en la boca, bailando así, tu no sabes lo que yo quisiera, yo te quiero que eres todo lo que era, y que quieres cantela. Te voy a tocar de toa, esta noche te voy a hacer mi señora, poco poco tu verás que te enamoras, es que tu bailes de una forma que provoca, tenerte besante y tocante. Bailando así, tu no sabes como me acerco aquí, con ganas de una forma que provoca, tenerte besante y tocante.